X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje, edición veintitrés mil ochocientos cincuenta y uno. Colcha Creto del malecón mal construido, precisa con agua Tabasco, tecnología, no fue la más viable, remarca. En mayo concluirán trabajos de dragado en Ríos de Tabasco adelanta con agua. Además buscará veintiocho millones de pesos para colocar espigones y frenar erosión en gaviotas. Esperan diez frentes fríos para Tabasco en el resto de enero. Refuerzan costalera en la colonia Lindavista para mitigar erosión en la zona. Pescadores capturan tiburón martillo en el bellote paraíso. Descarta a Yolanda Ozuna que AMLO inaugure acueducto Usumacinta en apertura del malecón. La UJAD está en paz sin incertidumbre financiera destaca Guillermo Narváez al rendir su cuarto informe. Jessica Mayo deja el injudé Gabriel Isaac Ruiz es el nuevo titular. Encuentran cuerpo sin vida en la colonia Sabina presente impactos de bala en la cabeza. Paso operativo retiran de taller unidades incautadas en Playa del Rosario. Ola de violencia no ha ahuyentado la inversión en Tabasco asegura la CEDEC. Gobierno debe reconocer que le falta dar resultados en seguridad señala Pri Tabasco. La seguridad es un tema político responde Lorena Burregard al gobernador Merino. INE no ha tenido contratiempos por inseguridad será secretaría de seguridad quien determine focos rojos señala Elizabeth Tapia. En doce días vence plazo para realizar trámites relacionados con la credencial de elector recuerda el INE. AMLO pide pruebas y San Juana prepara denuncias por caso de moches a campaña de Sheinbaum. Caso Notimex pone en riesgo certeza y legalidad de la elección acusa el PAN. Niega Sheinbaum presuntos moches de Notimex para campaña. Se denuncian mutuamente Morena y el PAN uno por acuerdos en Coahuila otro por moches a Sheinbaum. Se registra Álvarez Maynes como precandidato de movimiento ciudadano a la presidencia. Allá ellos se lanza el gobernador Alfaro contra la precandidatura de Álvarez Maynes. Samuel García dice que pronto visitará Tabasco y es que el gobernador de Nuevo León coincidió en Ciudad de México con Minés de la Fuente precandidata de movimiento ciudadano a la gubernatura. Respalda a Javier May la postura de López Obrador de no reelección en alcaldías morenistas. Ojeda y Ozuna no infringen online por reunión con ganaderos y empresarios ratifica el TED. Loret de Moles muy corrupto señala López Obrador tras el reportaje contra su hijo Gonzalo sobre la red de negocios en el Tres Maya. Tras críticas por no cumplir requisitos para Fiscalía de la Ciudad de México expiden a Ulises Lara cédula de licenciado en derecho apenas este martes. Muere Sergio García Ramírez, jurista e investigador en mérito de la UNAM. Ecuador está en guerra sentencia el presidente Daniel Novoa. Ecuador anuncia la deportación de mil quinientos presos extranjeros entre ellos peruanos, colombianos, y venezolanos. Ecuador recuerda el peligro que corre México por el crimen dice Xochitl Galvez. Por primera vez se ejecutará en Estados Unidos a un reo con nitrógeno. Nominan a Tabasco para premios Excelencias dos mil veintitrés turismo llama a tabasqueños a votar. Piden cancelar a peso pluma en Viña del Mar por hacer apología al narco. Reprueba Dana Paola que reggaeton mexicano denigre a la mujer. Golpean a Paola Suárez de las perdidas termina en el hospital. Feria Tabasco dos mil veinticuatro será la mejor de todos los tiempos asegura el gobernador y es que toma protesta el comité organizador y ratifican a Pepe Estrada como presidente la siete con cuatro en los deportes. Se queda venado se acuerda traspaso definitivo del tabasqueño Fernando Tapia con el querétaro el tabasqueño Leonel Blanco recibe su primera convocatoria a la selección nacional sub quince milita en las fuerzas básicas de la América el Real Madrid avanza la final de la Supercopa de España al vencer en tiempo extra el Atlético de Madrid del Feyenoord estrena trailer del documental Jiménez en honor al delantero mexicano que lleva se refuerza con Zinedine Zidane para el clausura dos mil veinticuatro. América anuncia la llegada de un nuevo refuerzo se trata de Ileán Hernández Dorival Junior es elegido como el nuevo entrenador de la selección de Brasil el mexicano Julián Araujo recibe sanción de cuatro partidos por cabezazo a jugador rival Damasco sede del mundial de motonáutica en abril cinco países ya están confirmados inicia hoy la pretemporada de las Olmecas en Olimpia veintiuno el utility Jared Serna nombrado novato el año en la liga mexicana del pacífico el speecher Francisco Pancho Ponches será exaltado al pabellón de la fama de la serie del Caribe el jugador de los diablos rojos el sonorense Ángela Redondo firmado por los Rangers de Texas fijan fianza a César Chávez Junior quien sigue detenido en Estados Unidos y Eric el terrible Morales ex boxedor mexicano es investigado por abuso sexual telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México Chau 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 ch